... Finaliza una tensa semana para los entornos de la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Varios disturbios opacaron la tranquilidad de la calle Barranquilla y también la avenida Las Vegas. Explosiones, artefactos incendiarios, piedras, chorros de agua, gases lacrimógenos, calles cerradas... ...fueron algunas de las escenas que durante la semana se vivieron en los alrededores del Politécnico y la UDA. Yo trabajo acá en Alitas y Carreslau, todo empezó como una manifestación normal pacífica y terminó en esto. Y gracias a eso tuvimos que cerrar el local. O sea, ya las ventas del día, ¿a qué hora cierran por lo general? A las 11. O sea que hoy fueron varias horas perdidas. Sí, y ya hemos perdido dos días consecutivos esta semana. Pese a que los estudiantes se encuentran en asamblea permanente, desde el interior de los campus universitarios o sus alrededores, encapuchados lanzaron elementos a las tanquetas y los uniformados del ESMAD. Los afectados no fueron solo los transeúntes, sino los propietarios de establecimientos de comercio, quienes a raíz de la alteración del orden público tuvieron que cerrar sus negocios. Me parece que no está bien, porque el uso del gas lagrimonio no nos afecta a todos. Y la cantidad de recursos económicos que se pierden por un día, trabajado aquí y que no se puede abrir, imagínense. Y también esos muchachos que están allá. Los vecinos a estas universidades insisten que este año ha sido mayor la intensidad de los desmanes.